Bienvenidos a un novio chicos En el día de hoy vamos a hacer pvp Con Abdu, puño y patada Quien llegue primero a 5 Gana muchachos Esperar Abdu no me pegues por un segundo Yo voy a ver si meto un poco mas de luz Vale Nada A ver quien es mejor Abdu o Luquina En el día de hoy lo podremos ver Vale Se le esta bien patado Eh si Toma Ay tio casi No Tu no queria ser Que que Pero bro fue algo de lag O lag o no Ah vale vale Pues 1-0 para mi Vale 1-0 vamos ganando Empezamos bien Porque a Abdu no le sale Algún truco que queria hacerse Con el pincho Eh bueno Pues empezamos bien Oh joder Podria meter directo Lo de salto Pero no funciono Joder otra vez No me meto el doble salto 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 Muchas veces Ya a veces Pasa eso Uy Cuidado Luquino Lo que haces Vale Pasamos por abajo Ok Toma Vale Ok Oh bro tío Lo hice mal Bueno si no te daria nada Pero bueno Que hago Que hago Vale 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 No No Bro Sobreviviste Que No me la creo Que insanidad De Abdu no 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 Bro pero tu lo que hiciste Fue aposta O lo hiciste sin querer Queriendo hacerme body Tipo Subirte allí No Quería Quería hacerte eso Body Y hacer Y hacer Ah ya 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 Pero este salio algo diferente Creo que te ibas a salvar O si no Casi te ibas a salvar Si ¿Eh? Pum Yo quería Tipo caerme Y hacerle Bombao Toma bombao Ay Estamos bien fuertes ¿Eh? Si No Vale Nah ya No voy Para hacerle body Toma Toma ya Bueno fue un poco bug Pero igualmente Si que cuenta Nada más Tipo Si se te buguea Pues cuenta Pero si Digo Se te laguea Pues no cuenta Porque eso ya es culpa Tipo Los dos es culpa Del juego Pero lo de lag Pues ya es totalmente Otra cosa Pero bueno Igualmente vamos dos Uno Ya ya Pero igualmente Era muy arriesgado Porque era muy posible Que te matara allí Que se No, como que no le doy Toma Toma, bot Toma ya, 3-1 Vale, vamos 3-1 muchachos Vamos muy bien Bueno, dos puntitos más y ganamos El PvP Es bueno Ok, espera papi, después de esto No, que hacemos Toma, body No No, lo sabía Ay, no Ay, no Dios No Body, toma, nada Casi, eh No Vale Vamos Nadie Vale, ah, casi No Joder ¿Qué pasó? Ah, bueno 4-1 Vamos Yo no sé qué le pasó ahí al Abdu Espero que Bueno Ahora se ponga Prime Porque si no Ya con el PvP 5-1 Y se quedaría un poco feo ¿Vale? Vale No 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 ¿Cómo que no le di ¿Qué es esto? Te digo Ahora me pongo en serio Y hace el segundo Puede ser que yo me muero solo Ya, imagínate Creo que en vez de activarte el modo Abdu Prime Has activado el modo Abdu Lucky Player Pum What the Bueno, yo mejor no digo nada ¿Qué fue eso, bro? Atravesé literalmente corriendo eso Lo loco ¿Qué fue eso? Algo Toma ¡No! ¡Qué suerte es eso! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué es esto? No No me da ¿Qué es esto, bro? Joder ¿Qué es esto? No No me sale mi truco No 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 Y yo lo se aviso No 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 Nada 4 a 2 ¡Qué bueno! Pero Quieres que me van a quitar Porque está solo Todavía no tiene tiempo Ah. ¿Está en su aire un señor que se llama FXO? Eh, creo que sí. No se puede poner. Creo que no se puede poner. Uy. ¿Qué fue eso? ¿Al pincho? Nah, que hago. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Nah. Bro, bro, bro. Si quieres... Vale, chavales. He ganado 5-2, pero con un poco de suerte, porque esto fue todo muy raro. Entonces, te haré tan todo o nada. Vale. Bro, pero está diciendo... El chaval te respondió que el tour es 1v1. No, pero... No, pero... No, pero... Está diciendo que tú ya estás en el tour de 1v1. No, pero... No sé. Ya lo veremos después de esto. Después del todo o nada. No, está diciendo que él está en el tour de 1v1. Ah, ok. Ok. Hacemos el tour de 1v1. Joder, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Body? No. No me muero, no. Bueno, el abdo, en vez de hacer otro todo o nada, ha pensado mejor idea que vamos a hacerlo hasta 7. Entonces, vamos, 5-3. 1v1. 1v1. 1v2. 1v2. No tenía puño, por eso he pegado patada, que no tenía puño. No lo he imaginado. Vale, me hago el... Bro, este truco me sale muy bien, ¿os creéis que yo lo hago sin querer? Pero no, tipo, yo me hago ese truco y cuando estoy en el borde, pues, me doy la vuelta y luego cojo el Superman ese, es que no sé, pero yo lo hago muy bien, chavales. Lo de... lo de nadar, así, tipo. Uf. No le... What? ¿Estás vivo? Ah, no. Bueno, 6-3, es un segundo. Vale, ya. Nada más, espérate, no me pegues un segundo. No. Vale, ya estoy. Ya seguimos con el pvp. No, metí puño y se me activó a patada. Uf. Eso fue un poco de suerte. No, 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 casi pierdo, casi pierdo. Eh, bueno, gano el pvp, pues, bro, como, bueno, ya te he ganado 7-3, entonces hacemos el último todo o nada. Chavales, vamos a terminar el videíto por aquí porque igualmente voy a hacer otra cosa ahora, y se nos vemos en el video. Y ya estáis 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 en el video. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!